Una comunidad autónoma, Galicia, entrará a partir del lunes en la llamada nueva normalidad. Es la primera que acaba el proceso de desescalada. La semana que viene, 34 millones de ciudadanos, uno de cada cuatro, estarán en fase 3. Solo Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Lleida y cuatro provincias de Castilla y León seguirán en la fase 2. A partir del día 21 termina el estado de alarma, ya no habrá restricciones a la movilidad. El ministro de Sanidad ha asegurado que ese estado de alarma ha funcionado y que eso ha permitido que Galicia, como estamos contando, pueda dar por terminada ya el lunes la desescalada. La mayor parte del país, 34 millones, estarán el lunes en fase 3. Pasan a esta fase, de la fase 2 a la fase 3, Comunidad Valenciana, Ceuta y Castilla-La Mancha. Y siguen en la fase 2 la Comunidad de Madrid, Barcelona y Lleida y parte de Castilla y León. En cuanto a la movilidad, Extremadura va a permitir la movilidad entre las dos provincias, Cáceres y Badajoz. Y sobre esta confusión que tiene mucha gente, ¿qué pasa a partir del día 21? El gobierno insiste, el día 21 acaba el estado de alarma, por tanto puede haber movilidad libre en todo el país. Las comunidades estarán todas ya en nueva normalidad y se pueden aplicar restricciones concretas de salud públicas, que pueden ser también de movilidad muy concretas, confinamientos muy concretos a nivel, dice el ministro de Sanidad, casi quirúrgico. La nueva normalidad será Llega el 22 de junio para todos los españoles. Algunos la reciben antes, por ejemplo Galicia, igual alguna otra comunidad toma esta decisión también, no lo sé, no lo han solicitado en los próximos días. Y la nueva normalidad indica que la movilidad no está restringida porque no está vigente el estado de alarma. Llega el 22 de junio para todos los españoles.